¿Está el actor estadounidense Sia Labev cayendo en picado o es un provocador? Su entrada en la Berlinale con un smoking y una bolsa de papel en la cabeza con la inscripción Ya no soy famoso, es lo más comentado de la ya de por sí transgresora película Nymphomaniac del director danés Lars von Trier. El comportamiento errático del actor que ha virado hacia un cine de autor tras varios taquillazos suma ya un par de peleas en bares, el descubrimiento de que plagió un cómic en un corto filmado en diciembre y una sorprendente cita de Eric Cantona en la rueda de prensa de presentación del film de von Trier en el festival berlinés, tras la cual y ante el asombro y risas de sus compañeros abandonaba la sala. Este comportamiento recuerda al del actor Joaquín Fénix que en 2009 empezó a actuar de forma extraña anunciando incluso su retirada del cine y cambiando radicalmente de apariencia sus andanzas se vieron finalmente reflejadas en el falso documental Amstel Heer en 2010 tras el que volvió a su aspecto habitual. Que el comportamiento de la ave sea fruto de una clásica espiral de desenfreno hollywoodiense o una performance artística es de momento una incógnita.